La inseguridad y la ola de violencia continúa en Colima, con asesinatos heridos por impactos de arma de fuego y cuerpos desmembrados localizados al interior de bolsas plásticas. De acuerdo con un recuento que se realiza por parte de Meganoticias Colima, al cierre del mes de abril fueron asesinadas 63 víctimas, 12 mujeres y 51 hombres. Estos datos son registrados de aquellos hechos que son públicos y se difunden en los medios de comunicación. Para este lunes, primero de mayo, hasta el corte de las 7 de la tarde, ya fueron asesinadas dos personas, una en una localidad de Coquimatlán y otra en Prados del Sur, en la capital. El fenómeno del incremento de la ola de violencia inició en el año 2022. Por día son asesinadas al menos tres personas. Los crímenes ocurren principalmente en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Carla Solorio, Meganoticias.